Super Clean, fanáticos de la limpieza. Hemos analizado la situación junto a la Comisión Ejecutiva, junto a los secretariados y también por supuesto que hicimos la consulta pertinente por ser una unión al compañero Luis Barrio Nuevo para que nos faculte a poder nosotros atendiendo y conociendo la situación de la región de que esto que está pactado, que el 150 pasaría recién en mayo a los básicos, tenga impacto y pase a partir de febrero. Cuando hablamos de cifra, realmente decir, bueno, hoy que un sueldo promedio está en 380.000 pesos y nosotros con este acuerdo que estamos proponiendo a partir de que sea aplicable a partir del 9 de febrero llevaría a una mucama o a un sueldo promedio de 620.000 pesos aproximadamente. Una cuestión que para la región me parece que, y para el empresariado, no habría dificultad en que lo den. Se hizo una presentación en la Secretaría de Trabajo para que nos fije una audiencia. Esto ya está fijado en la primera audiencia para el día jueves. Recién en caso de que se pueda llegar a este acuerdo y se aplique ahora todo lo que viene escalonado hasta mayo, ahora en febrero, ¿habría nuevamente una discusión salarial en breve? Sí, en realidad, esto hay que informar como corresponde, la paritaria nacional está fijada en el dinero nacional. Lo que nosotros hacemos, conociendo y teniendo en cuenta la particularidad de la zona, que se adelante todo esto que estaba pactado, porque no estamos sacando nada de lo que se acordó, sino que adecuándolo a la región que tenemos. Esto sería ya a partir del mes de febrero, como le pedimos. Así que esto realmente es la necesidad mínima que tiene un trabajador hoy para no caer en la pobreza también. Estamos hablando de trabajadores que hacen un esfuerzo muy grande. Ya sabemos lo que ha pasado con el transporte, que muchos usan hasta cuatro veces el colectivo por diez. Fíjate que como se ha ido el aumento, todo realmente ha quedado muy desfasado. También entendemos a los paritarios nacionales, y esto por eso nos faculta el compañero Luis, que no en toda la región del país se puede pedir esta redecuación. Nosotros somos conscientes que en la zona se puede arreglar tranquilamente, así que estamos esperanzados a que el día jueves podamos tener un acuerdo y llevarle una tranquilidad a nuestros trabajadores. Un momento en que se divide esta parte, ¿no? Un momento en que se puede dar un espacio con 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 una granει rajouta.